cordial saludo clientes amigos y suscriptores de acero hogar distribuidor en esta ocasión vamos a preparar un capuchino con unas herramientas estupendas tenemos un café auténtico llamado dulce milagros cultivado por la mujer nariñense un café sin duda espectacular vamos a usar un nutribullet un batidor el cual utiliza dos baterías la cafetera italiana y buena actitud como siempre pues bien este café es muy muy bien procesado sin agregados sin químicos un café que ha tenido mucha aceptación en colombia personalmente es el de mi preferencia siempre tomo un capuchino con el mejor café e invito a los colombianos deberíamos hacer lo mismo verdad como buenos productores del mejor café del mundo pues consumir lo mejor este batidor me parece estupendo funciona perfecto para la emulsión de la leche ahora miraremos el proceso colocamos cierta cantidad de granos y vamos a moler con la cuchilla plana de nutribullet es especial para triturar semillas y granos como en este caso lo hace rápidamente y puedes sacar tus propias conclusiones déjalo más tiempo si deseas un café con un molido o molienda fina y si no quieres tan fina pues menos tiempo es cuestión de táctica y coger el tiempo verdad ahora tenemos nuestra cafetera italiana el sistema de café me encanta de es un proceso muy genial el filtro donde irá el café y el depósito este depósito tiene una válvula mira nunca el agua debe exceder ese límite es una seguridad colocamos cámara lenta algo muy importante que quiero recomendar siempre usar agua filtrada el agua filtrada carece de químicos sedimento y eso ayuda al buen resultado de un café ahora procedemos a colocar el café aproxima aproximadamente perdón pueden ser 7 gramos o 10 por porción o taza hoy vamos a hacer lo quiero algo parecido a un extracto para que me salga un cappuccino como a mí me gusta ahora lo colocamos en la placa de inducción este tiene mucha potencia pero manejaremos 900 vatios estaría bien y damos el proceso mientras indicamos el equipo siempre las buenas herramientas en la cocina soñada de los colombianos es lo ideal aquí tenemos un vasito capuchinero en acero y vamos a colocar la leche para este caso la recomendación una leche tibia no vamos al punto de ebullición y damos el tiempo aproximadamente unos 5 7 o 10 minutos lo que demore el proceso de la cafetera y ya tenemos un café espectacular verdad bueno te voy a hablar un poquito de este café es recolectado por la mujer nariñense hay muchas personas que se dedican a esta noble labor lo cuidan bastante no sé si esa diríamos que son manos trabajadoras y mágicas saben escoger muy muy bien el producto cada vez el café de esta región de nariño al norte tiene bastante fama y aceptación aquí podemos ver que este color ocre es muy genial la cremosidad de este café es estupenda sin duda como explico este método de la cafetera italiana es muy muy genial y es la herramienta ideal para un buen capuchino personalmente utilizo la prensa francesa pero es infusión la concentración con esta con este artefacto obviamente es mucho mucho mejor el aroma también es espectacular se rabo la tapa puesto que al final trata de con fuerza no queremos que rebote listo una de las características para saber cuándo termina o está finalizando el proceso eso es un ruido característico que tiene al final la cafetera italiana tú la aprenderás a conocer y a manejar y bueno será el momento de apagar la fuente de calor como en este caso ok ya tenemos nuestro café y rápidamente en esta placa de inducción muy muy rápido calentamos la leche no al punto de ebullición si llegamos al punto de ebullición no nos emulsiona no nos hace espuma la explicación no te la puedo comentar pero bueno la experiencia así entonces recuerda cuando veas como el vapor el digamos un vapor en la leche es una temperatura ideal es una manera de describir ahora utilizamos nuestro batidora y vamos a hacer dos métodos uno colocamos la leche en nuestra taza y con nuestro artefacto le damos el proceso de emulsión lo hace rápidamente cuando tú prepares un chocolate también puedes darle más espuma con este artefacto me gusta el brillo creo que este mini batidor o mini batidora está funcionando perfectamente mira la emulsión prácticamente es inyectar burbujas de aire ok ahora colocamos nuestro expreso es muy concentrado este café muy genial la verdad y manejaríamos gusto hay personas que no les gusta un café muy concentradito muy cargado pues sencillamente colocaremos menos café ok primer método vamos con la segunda opción en este caso vamos a emulsionar la leche en nuestro jarro capuchinero este jarrito es espectacular para hacer el arte latte en la comunidad de youtube hay bastantes vídeos de asesoría es importante hoy en día lo que tú quieras aprender hay buen contenido y muchas personas suben el contenido para la ayuda y el conocimiento en la comunidad ya tenemos nuestra leche espumosa al fin y al cabo un cappuccino es café concentrado y leche espumosa bueno para quienes gustan con azúcar en algunos vídeos nos han comentado y el azúcar es cuestión personal hay personas que consumen el café auténtico pero también hay personas que suelen tomarlo con azúcar entonces vamos a colocar el café y hacemos algo parecido a un jarabe por el dulzor por el dulzor obviamente posiblemente habrá personas que no estén de acuerdo pero recuerda que en la cocina y muchas cosas en la vida es cuestión de gusto vamos a ver cómo nos va colocamos la leche bueno que tú dirás que te parece si está espumosa si se puede trabajarla no está muy genial creería que está muy bien vamos a volcar definitivamente toda la espuma queremos que se mire muy muy espectacular mira perfecto y tenemos dos maneras de preparar un cappuccino en casa y aquí tenemos parte de nuestro equipo que usamos hoy el protagonista obviamente este café dulce milagro es un café muy 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 delicioso y con una cafetera italiana o creo que le llaman mocha también y un batidor pues estaría el cappuccino en la comodidad de tu hogar buenos artefactos para la cocina soñada de los colombianos y aquí poquito y luisa nos indican y lo corte de todo el artefacto y lo corte de los colombianos utilizados, los productos utilizados, el café, el batidor y la cafetera. Hay muchos modelos de cafetera en el mercado, muy bonitos la verdad y de todos los precios. Ok, estamos llegando prácticamente al final del vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, comenta, suscribe, comparte y cuéntanos tus experiencias. Ok, comunidad, hasta otro vídeo y como siempre digo, chao, chao. ¡Gracias!